Estuvimos un poco más distanciados y usando barbijos, distanciamiento un poco más entre los concejales, probando un sistema que estamos instalando en el Consejo, un software, y bueno, hemos aprobado algunas cosas importantes de esta coyuntura y otras que ya veníamos trabajando antes. Hemos pedido a EMSA que revea la facturación, la última que hubo en nuestra ciudad, donde ha traído varios inconvenientes a personas que no han tenido cerrados sus negocios, pero que le ha venido igual de facturación que cuando lo tenían abierto. Pueden ocurrir errores, pero realmente en una situación como la que vivimos, creo que esto tiene que reverse. También una comunicación a la Prefectura Naval Argentina, solicitándole de alguna manera el refuerzo en los controles, no porque no lo hagan, pero reforzar los controles clandestinos de nuestra frontera por agua. Más que por una cuestión comercial, no es eso el objetivo en principio de esta comunicación, sino desde el punto de vista sanitario. Nosotros todavía estamos relativamente bien, me refiero a la cantidad de infectados. Nuestro país vecino, Brasil, sabemos que tiene mucho más. Así que bueno, esto es importante. Y por otro lado, nos hemos adherido a los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas. Esto son criterios de trabajo de desarrollo sustentable y hoy no hay ninguna política pública prácticamente que no tenga incorporado algunos de estos objetivos. Muchos de ellos, nuestra ciudad ya lo viene trabajando, especialmente en el tema ambiental, separación de residuos, bolsas plásticas, entre otros. Así que esta adhesión nos pareció importante porque es una ordenanza que establece un compromiso de trabajo y que todas las normativas jurídicas de nuestra ciudad, en el futuro cercano y más adelante, tengan incorporados estos objetivos que son muy importantes, especialmente desde el concepto de desarrollo sustentable. Esto ya inclusive lo ha firmado el municipio de Iguazú como ejemplo, con la firma Coca-Cola en el manejo de residuos sólidos. Bueno, para la empresa fue dentro de estos objetivos de desarrollo sustentable. Así que es una ordenanza importante también para nuestra ciudad. ¡Gracias!